Radio Noticias 99.9 Por ejemplo, el andén está literalmente cerrado. Recién ahora parece que quiere, no sabemos por qué, restablecerse, pero muy lentamente el servicio. La cola de un colectivo, a ver, para que juntos grafiquemos esto, la gente tiene que ir, la mayoría de la gente, el 80%, el 65%, de 11 a Moreno. Son 16 estaciones en total, ¿sí? O de Moreno a 11. En este caso de Moreno a 11, 11 ya capital federal, Moreno, zona hueste del conurbano bonaerense. Tenemos Moreno, Paso del Rey, Nerlo, Padua, Ituzengo, Castelar, Morón, Adelos, Ramos, Ciudadela, Liniers, Villaluro, Floresta, Flores, Caballito y 11. 16 en total. Acá, por ejemplo, estoy viendo una enorme cola de personas, a ver, cuando le digo enorme, enorme, más de 350 metros de cola de gente que quiere tomarse el colectivo número 302. El 302 no te lleva a 11, te lleva a Liniers. Esto quiere decir más o menos, aproximadamente, la mitad del recorrido. La pregunta que le tenemos que hacer, más allá de la angustia, de que van a perder el presentismo, de que muchos salieron más temprano de su casa, previendo ese problema, claro, tienen 350 metros de cola primero hasta llegar al colectivo, ese colectivo que va mucho más lento que el tren, lógicamente, los va a dejar en Liniers. La pregunta que le tenemos que hacer es, ¿qué van a hacer de Liniers hasta 11? Bueno, caras que lo dicen todos. Aparentemente, por lo que acaba de decir e informar acá el jefe de la estación de Moreno, en cinco minutos, esperemos que se cumpla, saldría el primer tren desde Moreno hacia 11. Así que seguramente lo vamos a ver abarrotado de gente. Somos Radio Noticias 99.9.